Ya la montaña se ha cubierto de una nube blanca Y el cielo azul Ya las estrellas iluminan el cielo En nochebuena solo con su luz Solo con su luz Tú sabes Es el Lirota Pony Electrocumbia Ahí te va Robin Revilla Me siento alegre y entusiasmado Pues han pasado ya varios días Y así de meses que vengo esperando Y paso a paso vengo cantando Hoy mi alegría se ha desbordado Me siento bien, muy halagado Pues hace tiempo los he escuchado Pero hoy están aquí a mi lado Ya las campanas sonando están La gente anuncia la Navidad Las luces brillan de la ciudad Ya la familia reunida está Y los poquitos y villapicos Y los arreglos de los finitos Y las estrellas de lo infinito Y los canticos hacen ding-dong-dan Ding-dong-dan-dong 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 Tú sabes Ding-dong-dan-dong El Lirota Pony Is Ghost Ding-dong-dan-dong Y en el West Coast Tony Stark Ding-dong-dan-dong Feliz Navidad a todos Tú sabes Ding-dong-dan-dong Ding-dong-dan Son los sonidos de felicidad Son los sonidos de la Navidad Y aquí está Se siente el alma de amor y paz Y las estrellas alumbran más La brisa corre como en compás Como si supiera Que es noche buena y es Navidad Y aquí está Una piñata para recordar Un ayunado que lleno está De caramelos y galletitas De animalito mis favoritos Que me hacen reír Me hacen llorar De alegría y felicidad Pero no hay motivo para triste estar Porque hoy es día de celebrar Y a la montaña Se ha cubierto De una nube blanca Y el cielo azul Y a las estrellas Iluminan el cielo Y en noche buena Solo con su luz Feliz Navidad El osito Y para la bella ciudad de Puebla Para el mundo Tú sabes Din-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong- Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.